Hola como estan? Estamos aquí rumbo a Pumosana, estoy con la señora Cinthia Driver, dueña y señora de Cinthia Driver, y de sus hijos, y de Iris. Estamos escuchando a Rebeldeway, gracias a ella, ella también es hija y también es su hija. En Artistas Final, las medianas que están haciendo sus likes en Tik Tok, Moni Moni, y bueno como les digo, vamos a ir a Pumosana, así es que vamos a ver todos los entretenciones que hay detrás de un show. ¿Están listos? Nos vemos ahí, chao. Les cuento que nos hemos asustado, porque para entrar acá ha sido un poquito poblado, es una señora Cinthia. Ahí están, las chicas están ahí, concentradas en su show, están marcando, están estirando. ¿Saben por qué? Porque miren, todo ese trayecto, nosotros venimos de la carretera que está allá al fondo, entonces imagínense, si no veíamos casas, si no hemos llegado hasta acá y hemos volteado, aquí está la fiesta. Ahí va a ser, es más, allá llega la producción, allá se están llevando los equipos que he traído, ahí estaban el camión, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todas esas cosas importantes que se sepan, ¿no? ¿Pues señora Cinthia? Ese camión también es de Cinthia's Driver, ¿no señora? ¿Pero confía que se ríe? Cualquier cosa está para mudanza, pueden consumar Cinthia's Driver. Sí, sí, estamos esperando la otra movilidad. Así que, nos vemos en un ratito, bye, bye. ¿Qué pasa Cinthia? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Transcripción childe de Salah Alone 2 Sí, sí, sí. Ya, ya, ya ¿Qué pasa? Esto no está pelado. Oye, ¿no se supone que estamos coordinando para el show? No sé, no sé ¿La coordinación del show? ¿Ya está allá? ¿Ya está todo? ¿Y tú te pones a bailar? De la felicidad Le sé que le quiero contenido, eh El baile de la felicidad ¿Para qué piensan que ya no saben más que dar? Contenido, entonces escúchame ¿Cuándo es el regreso de Chocherita? Se agarra el mango, se jala el mango Se pela el mango, se corta el mango Se chupa el mango, se tira el mango Se pisa el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado ¿Ya ven? Era mango ¿Ya murió? Por favor, déjanos en los comentarios si quieren que regrese Chocherita o no De repente, una bolita Un cuerpecito latino ¿Quién aparece? No sale No sé quién es ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Zumba 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 Capuchapo, pues Capuchapo Ah, verdad Con Fabián Galán Y con Adriel El Chum Ya no hay quejas Ya no hay quejas Ya ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sí o no? Joder, arreglando ese pelo ¿Dónde has esse? ¿Sí? ¿No? Mira Sigue Me樹 ¿Qué es? ¿También es ese? Ya no hay quejas Para no poder Feliz, contento y bailador Aplaudiendo, me divierto escuchando esta canción Feliz, contento y bailador Aplaudiendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y ahora sí, nos avisamos todos Porque le vamos a lanzar a Nayumi Su libro Happy Happy Birthday Por supuesto Vamos a traer a Nayumi, a mamá y a papá La vela ¡Pimera en la piñata! La vela ¡Después de después la piñata! Ya está allá En ese momento Cell sintió el verdadero terror Ángeles maravillosos como padres Que van a ser de ti la niña más feliz Por eso lo único que me queda es desearte Feliz, feliz en tu día Amiguita Nayumi que Dios siempre te bendiga Te lo digo cantando Feliz, feliz en tu día Amiguita que Dios te bendiga Te revelabas en tu vida Y te cumplas muchos más Soy más sincero el deseo de todo el show de Wally para ti Nayumi Y te cumplas muchos más Muchas gracias a Nayumi Gracias a la mamá, gracias al papá Cuídense mucho y sigan disfrutando de la fiesta Este ha sido el show de Wally Los medianitos vamos a tragar a unos volantes Para que no se olvide de subir a Wally Cuídense Y bueno, así termina Un show más de Wally Un poco accidentado la verdad Con algunos inconvenientes Pero ahí la hemos librado y hemos sacado adelante el show La gente se ha quedado contenta Y ahí les vamos a dejar unas imágenes Para que vean como la gente se ha estado divirtiendo Aquí están con los medianitos Que ya han sudado la venta gorda Y ahora sí Nos vamos a Lima Ya para ir a descansar Porque mañana tenemos otro evento Y bueno Los finales Los hace nuestro Arlequín Y para irnos hasta otro momento ¿Cuál es el final mi estimado? ¡Es el final! ¡Es el final!